Estaba en película hablando de otras cosas, de música, de negocios, de vaina, y yo sí siento la cosita acá, yo. Y yo, nadie me fue a andar bailando así, y mandé la mano, y le agarré la nalga. Es una situación, pues es muy cotidiana, nosotros somos así, nosotros somos amigos, somos parceros, jodemos y mamamos gallo todo el día. Me gusta coquetearle y lo hago, y ella lo mismo a mí. Y somos muy pasionales, y nos gustamos, a mí me encanta mi esposa, y yo afortunadamente creo que le gusto. Entonces es real, fue solo un momento más de todos los que pasan a diario, que alguien captó, y entonces todos jodiendo, me súbelo, 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 y yo, bueno, voy a subirlo, y mira qué éxito. Y ser el referente para las parejas y para los hogares colombianos, pues eso sí es muy, honra mucho, te llena mucho de orgullo, pero no somos perfectos, estamos lejos de serlo, somos una pareja común y corriente, con diferencias, con dificultades, con problemas, con crisis, de todo tipo emocionales, o de las que sea, o familiares, o de salud, es una vida normal, son vidas normales, y la gente a veces de pronto nos idealiza, no, no somos perfectos. Pero sí nos amamos entrañablemente, nos respetamos, nos somos fieles, y disfrutamos mucho el uno del otro, y tenemos claro que nacimos para estar juntos, y todos los días hacemos el mayor esfuerzo para que el otro esté y sea muy feliz.